El fútbol es un gran deporte que consigo trae ciertas sorpresas, que han sido capaces de sorprendernos por completo, llegando al punto de ser tan increíbles, obligándonos a tener que verlas con nuestros propios ojos para saber que son ciertas. Es por eso que te invitamos a ver momentos que si no hubiesen sido filmados nadie podría creerlos. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación ocurrida en este partido entre Croacia e Inglaterra, donde los croatas pudieron marcar este buen gol y lo fueron a celebrar con mucha emoción todos juntos. Es por eso que los británicos quisieron aprovecharse de esto para realizar el saque al medio e irse a marcar el gol, aunque el árbitro tuvo que detenerlos porque aún sus oponentes no se habían puesto en posición. Te traemos esta jugada donde este futbolista metería el centro al área que tomaría un efecto bastante llamativo, complicándole las cosas al guardameta al meterse en su portería. Menudo golazo, ¿eh? Apreciamos esta ocasión donde este futbolista supo cómo sorprendernos realizando este saque de banda acrobático, que recorrió una distancia de más de 50 metros para asistir a su compañero. Simplemente maravilloso, ¿no lo crees? Te hablamos un poco sobre este guardameta, que tuvo una gran visión y fuerza para arrojar la pelota hacia más de la media cancha para asistir a un compañero que estaba libre. Ahora pondríamos los reflectores sobre el brasileño Anthony, ya que el delantero fue capaz de deleitarnos con esta maniobra girando con la pelota pegada a sus pies, logrando confundir a su oponente. Mencionamos el partido entre Países Bajos y Argentina en Qatar 2022, donde Leonel Messi lograría lucirse con esta fantástica asistencia para Nahuel Molina, trayendo como consecuencia el gol del lateral. Apreciamos esta oportunidad de penalti para Inglaterra, que fue convertida en gol por Harry Kane. Entonces los jugadores de Panamá se aprovecharían de que los británicos se fueron a celebrar, entonces realizaron el saque al medio rápidamente, aunque el árbitro tuvo que detenerlos porque sus oponentes no se encontraban en posición. Te enseñamos esta jugada, donde a este futbolista logra quedarle la pelota tras un cabezazo de un compañero, y se aprecia como cae al suelo reclamándole el penalti al árbitro, pero se ve como este no le hace caso, se atrevió a utilizar esta maniobra protegiendo la pelota desde el suelo para girarse y anotar el gol. ¡Qué ingenioso, ¿no? Pasamos a ver este momento protagonizado por Zlatan Ibrahimovic, donde el sueco recibe esta pelota y saca el remate de pierna suda para anotar el gol, pero fíjate como en el instante de irse a celebrar, le da un empujón a su rival tirándolo contra el suelo. Extrañamente el árbitro no dijo nada a pesar de estar justo enfrente. No podíamos dejar atrás este momento, donde Kylian Mbappé observaría como este guardameta coloca la pelota sobre el césped, y al percatarse de que estaba en juego, el francés la robó para marcar el gol. En la verificación del VAR, el árbitro pudo dar la anotación válida para la tortuga. Vemos a este jugador que luego de haber terminado el primer tiempo, alzó la pelota para hacer una maniobra verdaderamente impresionante. Llevamos a cabo este partido entre Manchester City y Manchester United, donde los ciudadanos se habían ido con todo al ataque, incluyendo a Joe Hart, pero como los diablos rojos recuperaron la pelota, el guardameta tuvo que regresarse a toda carrera para proteger su arco, llegando justo a tiempo para bloquear el disparo lejano de Wayne Rooney, pudiendo respirar con tranquilidad tras haber salvado a su equipo. Te traemos al portero Diogo Costa, que no se percataría del error que iba a cometer, colocando la pelota sobre el césped, sin darse cuenta de que uno de sus oponentes estaba detrás suyo acechándolo, permitiendo que este pudiera arrebatarle la pelota. Sin embargo, la situación sería salvada gracias a la intervención defensiva, incluso Cristiano Ronaldo se impresionó por este terrible error que casi le sale caro. Fíjate de lo que ocurrió en esta ocasión, quedándole la pelota a Jonjo Shelby, tras un cabezazo de un compañero, pero de inmediato se sanciona la posición adelantada del pelado. Sin embargo, este continuó con la acción para anotar el gol. Sorpresivamente en la verificación del VAR, se pudo determinar que su posición era lícita, y por ende la anotación logró subir al marcador. Ahora ponemos nuestra atención sobre Theo Hernández, ya que el francés recibe esta pelota de su guardameta y arranca de inmediato la galopada con pura velocidad y potencia, dejando atrás a un oponente, aprovechándose del espacio libre que dejaron sus rivales para perfilarse sacando el disparo de pierna zurda que sería inatajable para el guardameta. Tremendo golazo, ¿verdad? En el Mundial de Rusia ocurrió un hecho verdaderamente histórico en el partido entre Alemania y Corea del Sur, pues nos fijamos como sobre el minuto final, un jugador asiático logra robarle la pelota a Manuel Neuer y mete el pase largo para Heumingsong, dejándole la mesa servida al jugador del Tottenham para anotar el gol que sellaría la victoria de su selección. Simplemente impresionante. Nos movemos hacia el partido entre Villarreal y Barcelona, donde el submarino amarillo se encontraba ganando por un marcador de 4-2, y sobre los minutos finales, Lionel Messi ingresaría al campo de juego, sin saber el impacto que iba a causar en el desenlace, ya que pudo marcar un fantástico gol de pelota parada disparando directo al palo del arquero, y luego tendría participación en el gol del empate, tirando el centro de saque de esquina que pasaría de largo quedándole a su amigo Luis Suárez, y el uruguayo remata de primera para anotar el tanto del empate final. Esto es lo que sucede cuando tienes al mejor jugador como Messi dentro del campo de juego, sin duda alguna una locura total. No podemos dejar de lado esta situación de locura ocurrido en el año 2019, cuando se disputó el mundial sub-20, donde chocaría Noruega y Honduras, con un jovencito Erling Haaland que se daría a conocer de una manera bastante vistosa, ya que marcaría nada más y nada menos que 9 goles para poner la aplastante victoria de su selección por un marcador de 12-0, sin duda alguna una exhibición total de este letal delantero. En ese momento ya comenzaba a pintar como una superestrella en el futuro, rompiendo el récord de más goles anotados en un partido oficial, así como pudo elevar de golpe su cotización en el mercado. Esta es una muestra del gran poder que tiene el androide Haaland. También tenemos a Jack Grealish grabando este vídeo mientras sostenía un premio en su mano, que según iba destinado a su compañero Rubén Díaz por el fraude más grande en el mundo, ya que se encuentra mucho en el gimnasio, pero en un partido contra Borussia Dortmund no pudo ganarle en el duelo físico a Erling Haaland, quedando como una completa vergüenza. Así como también el mismo noruego se encontraba acompañando a Jack, apoyando la causa, preguntándole por los resultados del enfrentamiento del defensor. Cambiemos de escenario para hablarte de este partido entre el Bayern Múnich y Bayern Leverkusen, donde el futbolista Amine Adli caería dentro del área por un supuesto pisotón de Benjamin Pavard. Sin embargo, el árbitro en primera instancia amonestaría al argentino por creer que éste había simulado, pero se iría de inmediato a verificar en el VAR, donde se daría cuenta que en efecto hubo falta sobre el chico, por ende sancionaría el penal y le anularía la amonestación. Algunos minutos después ocurriría algo bastante similar con el mismo Adli cayendo dentro del área por una supuesta falda de Upamecano, y el árbitro así como la vez anterior le sacaría la amarilla por haber simulado, y tendría que ir nuevamente a verificar en el VAR para darse cuenta que en efecto sí había falta, entonces volvería por segunda ocasión a sancionar penalti y a anular la amonestación para el jugador de Leverkusen. Resaltamos lo que fue la final de la temporada pasada de la Bundesliga, donde el Borussia Dortmund se encontraba en la cima de la tabla de posiciones, superando por tan solo dos puntos al Bayern Múnich, necesitando la victoria para poder asegurar el título, mientras que por otro lado, los bárbaros le pondrían presión a la situación gracias a este gol de Musiala, lo que estaba dándoles el título, mientras que por el lado del partido del Dortmund, apenas los amarillos pudieron marcar el empate de 2-2 sobre el minuto final. Cuando el Bayern culminó su partido, se pusieron como locos a verificar qué resultado había tenido el partido del Dortmund, el cual, para desgracia de los Borussens, terminarían con ese empate, perdiendo de forma lamentable el título, lo que desembocaría en el festejo con mucha alegría del Bayern, habiendo conquistado otro título de Bundesliga. Nuestro protagonista es David Villa, que en esta chance pudo luchar la pelota contra su oponente, y aprovechar el preciso instante para rematar a portería desde esa distancia, logrando superar al guardameta que nada pudo hacer para sacarla. Un verdadero golazo que fue celebrado con un gesto bastante frío por parte del jugador español. Te traemos esta acción de pelota parada, donde un futbolista ejecuta pateando al arco directo desde la media cancha, logrando conseguir que la esférica tomase una gran altura para bajar en el sitio exacto para colarse en la portería, dejando sin posibilidades al guardameta, un hecho que fue muy celebrado por el cuerpo técnico y por sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablarte de esta oportunidad, donde el colombiano James Rodríguez pudo resolver a nivel individual, para sostener la pelota y apreciar como Arturo Vidal trazó la diagonal para recibir el pase y rematar de primera para marcar el gol. Ponemos en escena a Maximilian Arnold, teniendo en sus pies esta oportunidad de pelota parada, cuyo remate tomó un efecto diabólico para clavarse justo en la escuadra, dejando inmóvil al guardameta que solo pudo lamentarse ante esta tremenda ejecución. No podíamos dejar de lado Stefan el Sharaoui, que encaró a sus oponentes y sacó el remate rasante que pasó entre ese mar de piernas, tomando un efecto bastante llamativo que permitió el impacto en el palo y que se termina introduciendo en la portería. Hacemos énfasis en Andrés Iniesta, que pudo lucirse con una fantástica asistencia para un compañero que trazó la diagonal por detrás de la defensa. Ahora mencionamos a Paul Pogba, que supo cómo dejarnos impresionados con esta jugada individual, donde regatea a su oponente y alza la mirada para meter el centro al área para la aparición de un compañero suyo, que remató de primera y consiguió convertir el gol. Asombroso, ¿no lo crees? Volveríamos a hablarte de Robert Lewandowski, debido a que en este entrenamiento el polaco pudo lucirse con su gran pegada de pelota, logrando ingresar a la portería tres balones de forma consecutiva, a pesar del ángulo cerrado que había hacia la portería, lo cual no significó nada para el delantero. Te hablamos un poco de Zlatan Ibrahimovic, debido a que el sueco pudo demostrar sus grandes dotes con la pelota al elevarla y pasarla de taco para un compañero que venía pasando a su espalda, pero que lamentablemente no supo cómo resolver para disparar a portería, lo que provocó la molestia de Zlatan. Observa esta ocasión para el Arsenal, donde Maitland Niles logra arrebatarle la pelota al guardameta gracias a su buena presión, dejándosela a un compañero que en vez de disparar al arco, prefirió dejársela enfrente del arco al británico, para que simplemente pudiera empujarla y marcar el tanto. Resaltamos a este futbolista que recibió el pase estando en posición adelantada, sin embargo decidió continuar con la jugada haciéndose el autopase para dejar en el camino al portero y definir de tres dedos, consiguiendo que la pelota tomara un exquisito efecto para terminar en el fondo de las redes. Apreciamos esta oportunidad de saque de esquina para el Paris Saint-Germain, que fue ejecutada por Neymar Jr. El brasileño tiró el centro a la media luna para su compañero Dani Alves, que la agarró de primera de volea para marcar un verdadero golazo digno de admiración, que fue muy festejado por los jugadores y también por el director técnico Thomas Tuchel. Ahora nos centramos en Kylian Mbappé, con su muy reconocida actuación en el partido de octavos de final de Rusia 2018 contra Argentina, porque arrancando desde campo propio, que lo hacía inalcanzable, llegando al punto de hacerle tanto daño a la defensa que pudo provocar un penalti, dándose a conocer desde ese momento como un jugador de talla mundial. Hacemos énfasis en el marfileño Gervinho, que pudo aventarse una tremenda jugada individual, donde arranca desde campo propio dejando en el camino a dos oponentes que intentaron arrebatarle la pelota, y con una gran potencia y velocidad hacerse el autopase para pasar entre dos oponentes, y sacar el potente remate de derecha que impacta en el palo y termina dentro de la portería. Cristiano Ronaldo en esta prueba de entrenamiento nos dejó en claro sus capacidades físicas, porque pudo aventarse un salto para alcanzar la altura de 2.63 metros con respecto a el 1.85 metros del comandante, sin embargo en este partido contra el Manchester United la altura de los 2.93 metros dejando totalmente impresionados a sus oponentes. Pasamos a ver a Marc-André Ter Stegen, en el cual nos dejó maravillados por esta actuación en este partido contra Sevilla, porque primero supo cómo responder de buena forma ante el disparo de un oponente, y luego en el rebote volvió a arrojarse para ganarle el duelo a otro contrincante. Posteriormente en el mismo partido volvería a ganarse el reconocimiento de descolgar del ángulo un tremendo cabezazo de su rival, y en un nuevo rebote cubriendo el espacio necesario para bloquear el remate, simplemente sensacional. Ahora nos fijamos en Thiago Silva, que en esta ocasión se fue al ataque para tomar esta pelota, la cual no pudo ser capturada por el guardameta en su salida, y es por eso que el brasileño remató justo sobre la línea, consiguiendo ponerla dentro del arco a pesar del ángulo cerrado que había hacia la portería. Sin embargo el juez de línea determinó que la pelota ya se había encontrado fuera del campo de juego, y por lo tanto la anotación no subió al marcador. En un principio Silva no se encontró muy contento con esta decisión, pero al final tuvo que aceptarla. Cambiemos de escenario para hablarte del tremendo espectáculo que montaron Andrés Iniesta y Lionel Messi en este partido. Primero con la actuación del cerebro, que a pesar de haberse resbalado en un inicio, pudo ponerse en pie rápidamente para pasar la pelota de pie a pie, consiguiendo regatear a todos sus oponentes y cederle la pelota al argentino, que mete un caño a un oponente y así como el español, logra dejar burlados a todos sus rivales en un espacio sumamente cerrado, sacando el disparo que fue tapado por el portero, pero luego llegaría su compañero Luis Suárez para rematar y mandarla a guardar. A Polaco cometió una hazaña total al ingresar de campo, aparecería tras esta asistencia de Thomas Müller para rematar, arrojándose al suelo y estampar el empate. Luego conseguiría su doblete con un remate rasante desde fuera del área que no pudo ser contenido por el guardameta. Después sellaría su triplete al recibir este pase de Mario Gotze y tener que tomarse varios intentos para rematar y marcar el gol. Pero esto no sería todo, porque se llevaría en la bolsa el póker cuando toma este centro que se desvía en unos defensores, para aparecer de frente con este remate potente que terminó en el fondo de las redes y finalmente la manito vendría a Carlos en un lapso corto de tiempo, dejando maravillados a todo el mundo incluso a su director técnico Pep Guardiola, que simplemente se tomaba la cabeza tras haber quedado totalmente estupefacado. Aguimos con Neymar Jr., cuando el brasileño realiza el saque rápidamente y se termina tropezando con el juez de línea, que estaba un poco atravesado, provocando que el brasileño trastabillara en el césped. Al igual que en esta chance, cuando un jugador encara y saca el remate, aparece el zaguero para detener su disparo con la cabeza y estando en el suelo utiliza su cuerpo para parar el otro remate que quiso realizar otro oponente. Este portero sí que pudo lucirse de una manera bastante valiosa, atajando primero el potente remate de volea, luego el disparo de rebote que llevaba mucho peligro y finalmente tapando con los pies el cabezazo de Tami Abraham, que estaba justo debajo de la portería. Una verdadera hazaña que no se ve en todos los días, ¿verdad? Ahora vamos con esta oportunidad, donde el protagonista sería el defensor John Thierry. En primera instancia se puede ver cómo se tira al suelo para tapar este remate de su rival, y luego en el rebote, cuando otro intenta definir, se arroja zambulléndose con la cabeza con la total intención de poder detener el disparo. Si eso te impresionó, pues te invitamos a ver esta jugada que se inventaron los jugadores del Porto, con unos toques con la pelota de primera para volver como loca a la defensiva del equipo rival, que finalizaría con este pase de taquito para que un jugador la tocara al medio y otro llegara en solitario para mandarla a guardar. En los minutos finales de este partido, cuando el marcador estaba 3-3 y un jugador había tomado la pelota cerca de la banda, apareció el director técnico del equipo rival para meterle un tacle y detenerlo, provocando que el futbolista se pusiera en pie y le diera un empujón, ya que había cortado por completo sus oportunidades para crear un contraataque. Fíjate cómo este portero ve a uno de sus compañeros que se encontraba libre y le lanza la pelota con la mano, pudiendo esta recorrer una gran distancia para finalmente caer a los pies del futbolista. Nuevamente hablamos de Ibrahimovic, que fue el protagonista en esta acción, cuando el guardameta intenta realizar el despeje de la pelota y el sueco se coloca a unos metros justo al frente de él, logrando que la esférica fuera desviada por su cabeza para terminar dentro del arco. Vamos con esta chance de tiro libre para el Barcelona y Lionel Messi, desde una posición donde el ángulo de gol parecía un poco cerrada, sin embargo el argentino decidió disparar directamente a la portería para marcar el tanto, con un cierto nivel de complicidad del guardameta Gorka Irasov, que se molestó bastante. Seguimos con este momento dado en este partido de semifinales de Champions entre Barcelona y Bayern Múnich, cuando Robert Lewandowski define justo al frente de la portería y el guardameta Marc-André Ter Stegen logra meter el guantazo a Salvador y cuando la pelota parecía que se iba a meter en su arco, pudo arrojarse para meter el guantazo antes de que entrara completamente hacia su meta. También tenemos al jugador Kimpembe, que en esta ocasión demostró su gran valor en la línea defensiva, cuando en plena jugada se lesiona, pero se exige a sí mismo para poder barrerse y detener al jugador que venía en carrera, pero esto le costó mucho ya que quedó knockout sobre el suelo. No podíamos dejar atrás este momento que de seguro te impresionará, cuando el portero realiza el saque desde su portería y la pelota toma la suficiente altura y longitud para llegar a instancias del área rival, pudiendo sobrepasar en el rebote al portero que intentó anticiparse, terminando de forma impactante dentro de la portería. Te hablamos un poco de este momento protagonizado por Yaya Toure, el marfileño, cuando recibe la pelota le pega de primera, sorprendiendo a todos para clavarla justo en el ángulo. Celebrando con mucha alegría e euforia, es bastante entendible ya que se mandó una joya de gol. Seguimos con esta oportunidad cuando Lionel Messi recibe un excelente pase y define tirándola por encima del portero. Cuando la pelota se cree que había ingresado, el guardameta pudo aventarse esta pirueta, pudiéndola despejar debajo del arco y el gol no se le fue dado al argentino. En el fútbol hay muchos jugadores veloces, pero muy pocos como Alfonso Davies, que en esta chance demostró su gran capacidad atlética, luego de que recuperara la pelota pasando entre dos rivales y después anticipase a otro, punteándola para continuar con la acción de ataque para su equipo. Ahora tenemos como protagonista a Joe Hart, que se disponía a realizar su saque de meta cuando repentinamente le regala la pelota a uno de sus rivales, que no perdonó y la mandó a guardar. Pero luego de esto, el guardameta del Manchester City le reclamó al árbitro porque había realizado dos toques en su saque, y en efecto así lo fue. Es por eso que el árbitro pudo percatarse al instante anulando el gol. Durante su estadía en el Chelsea, el belga Eden Hazard pudo tener increíbles momentos que lo identificaron, como este, donde recibe una buena pelota y conduce hacia el área dejando a sus rivales en el suelo, al mismo tiempo que realiza un recorte para dejar desparramado al portero, y en vez de disparar al arco, prefiere darle el pase a su compañero que estaba mejor posicionado para mandarla a guardar. Continuamos con esta situación de penalti a favor del Manchester City, que sería cobrado por Sergio El Kun Agüero, pero antes de esto, se puede ver como Javier Mascherano le hace el gesto a su portero Marc-André Ter Stegen, indicándole el costado hacia donde iba a arrojar el remate a su guardameta, acertándolo totalmente y que el portero alemán detuviera el penal. Pasamos con este momento protagonizado por Lionel Messi, cuando el argentino choca contra uno de sus rivales y se queda adolorido, aparentando una supuesta lesión, logrando pasar desapercibido entre sus rivales, para posteriormente aprovecharse de esto cuando la jugada progresa y un compañero manda el pase al medio, consiguiendo al argentino que estaba libre para empujarla y marcar el tanto. De igual manera hablamos de esta oportunidad de tiro libre para el Wetham, cuya distancia era de unos 35 metros aproximadamente y que fue cobrada por Dimitri Payet, que pudo demostrar que tiene una pierna derecha muy educada, pegándole exquisitamente a la esférica para que tomara el efecto necesario para dar en uno de los palos y terminar dentro de la portería. Ahora vamos con esta tremenda jugada personal que se mandó Theo Hernández, recuperando la pelota desde campo propio para arrancar en conducción con ella, al mismo tiempo que dejaba neutralizados a sus rivales en el camino, pudiendo pasar entre todos ellos para pisar el área y sacar el remate rasante con su pierna zurda que terminaría entre las redes, siendo celebrado con bastante alegría por sus compañeros, incluso Zlatan Ibrahimovic que se encontraba presente viendo el partido. Mencionamos lo que pasó en este partido entre Chelsea y Arsenal, una situación que te hará pensar mucho. Cuando tenemos este disparo de Eden Hazard que fue desviado con la mano por el jugador Alex Chamberlain, pero repentinamente el árbitro le saca la tarjeta roja esa a su compañero Kieran Gibbs, a pesar de que el mismo Chamberlain le dice al juez que él fue el que cometió la mano, sin embargo el árbitro no le hizo caso y mantuvo su decisión de expulsar injustamente a su compañero. Fíjate lo que pasó en este centro entre Manchester City y Liverpool, con la oportunidad mano a mano de Sadio Mane que impacta en el palo, luego cuando el defensor intenta despejarla y el portero se interpone. La pelota tuvo dirección hacia la portería, sin embargo el zaguero pudo reponerse para barrerse, logrando sacarla antes de que pudiera pasar la línea completamente, más allá de los reclamos de los jugadores Reds, esto claramente no terminó en gol. En este partido entre el Reds y Aston Villa ocurrió algo bastante llamativo, se puede ver a uno de los jugadores del equipo de los villanos que había quedado tendido sobre el césped, sin embargo los de Blanco hicieron caso omiso a esto y continuaron con la jugada. A pesar del reclamo de sus oponentes, esto finalmente terminaría en un gol que ocasionó mucha rabia a los futbolistas, también desembocando en un problemón entre ambos cuerpos técnicos, luego los jugadores de Aston Villa realizarían el saque desde el medio, yéndose directamente a marcar el gol, tomando en cuenta que sus oponentes habían quedado totalmente estáticos. Observa como este entrenador le grita para dónde debe lanzar, y como no le hace caso, él prefirió mover a su jugador, miren la cara del chico, se puso nervioso. Ojo como le demuestran amor a Mendy, sí que lo quieren mucho a este chico. Pero chico, es al balón a lo que le tienes que dar, y de paso casi te vas a caer, ¡Qué jefe! No te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir, por eso mismo lo fue a buscar. No le importa que estaba haciendo sus necesidades, Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo. Este es un tiro a lo Panenka, pero la versión 2.0. Como que a estos dos se les olvidó lo más importante, primero homenajear con ese momento de respeto, pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol, la razón por la cual se aceleraron. Muchos compañeros se quieren como hermanos, y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran. Ojito, ¿eh? Jeje. Como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón, y no se dio cuenta de que se lo pasaron. Estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras. Si la vas a dejar pasar de esa forma, mejor no hubieras hecho nada, y te hubieras quedado quieto. Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales, miren como también es un poco curioso, queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro, y no esperaba que esa acción le costara una amarilla. Eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer, crack. Le acaban de resetear el Windows a este chico con ese balonazo. Pero ¿qué acaba de hacer Müller? Aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba. Sus compañeros no entienden qué acaba de hacer, y ni él sabe qué hizo, pero bueno, no se puede hacer más nada. En el área puede pasar de todo, puede hasta cambiar de deporte, pasan a estar luchando en campo como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello. Dios tiene sus favoritos, y a pesar de que fue un momento divertido, también fue un momento para reflexionar. Miren cómo se salvó este entrenador que me imagino que sintió el verdadero terror. Ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich. Momento divertido para este chico, y la chica no sabía ni cómo decirlo. Miren a Kroos y a Vinicius, que ninguno de los dos entendieron en el juego, y hablan entre ellos, pero eso era antes. Hoy en día se entienden a la perfección. Miren cómo el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos. Como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial, que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla. No entiendo qué lleva este señor o para quién era, pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar. Hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar. Bueno, estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga. Prácticamente le dieron un abrazo al balón. Yo me puse hasta caliente. A este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo, pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó. Eso pasa por hacer las cosas en el último momento, crack. ¿En qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol? Ahora miren a Haller. Regatea al portero, también deja en el camino al defensor. Pero qué mala suerte, se terminó resbalando y se corta el juego. ¡No! Así no se puede ejecutar un penalti. Y así de feo, menos. La palenca le salió mal. Eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente. Atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono. ¿Acaso quieres ligar con el jovencillo? Ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo. En ese momento el contrario reconoció su talento. Todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo. Se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario. Y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario. Todo por su equipo. Como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes de el fútbol? Yo no me los perdería.